¡Hola! ¿Cómo están? Espero que estén súper, súper bien. Hoy les traigo un favorito del... Hoy les traigo un favorito del mes de marzo porque... Pues ya que se acabó. Y así que les voy a mostrar todas las cosas que he estado usando o que han sido muy favoritas para mí. Este video también es una colaboración con Luciana y el canal Luciana Clor que me queda súper bien. Y el link de su canal lo estaré dejando en la descripción por si quieren pasarse. Así que espero que les guste muchísimo. Este video vamos a empezar. Bueno, el primer favorito es este polo que es de I Love Frozen Street que dice Swag. Y me encanta muchísimo este polo. Y fue un milagro que lo haya encontrado porque me lo compré como hace un año y... meses. Y no lo encontraba, se los juro, porque lo buscaba por todos lados y no estaba. Después de la nada empecé a ordenar mi cuarto que parecía Narnia y entonces así fue como encontré al polo este que tanto buscaba. Y me gusta muchísimo porque me encanta el color y también las letras, lo que hice. Simplemente me encanta. También otro favorito es este case que me encanta porque es como el case perfecto. Es de silicona porque me encantan los que son así súper así que se puede hacer como sea. Y encima es de un personaje súper bonito. Me encanta. Además que no es estorboso y es súper bonito. Mi mamá lo compró en el centro, creo. Ni de dónde lo compró porque fue mi primer case y es el único que tengo. Y sí, me encanta muchísimo. Ahí está. En este case de 1 al 10 le doy como un... no sé, un... un 9.5. Es perfecta. De canales favoritos en este mes he tenido muchísimos. Pero los que más me gustan son dos, que son chicos. El primero es Ami Rodríguez que seguramente ya lo conocen y es mi youtuber favorito, favorito de la historia. Sus canales... ¿Qué dices, canales? Sus videos son súper divertidos y sus videos tienen contenido de todo. Así que les recomiendo sinceramente ver su canal que es hermoso. Y también otro que he estado viendo es a RiceGum que es un youtuber que habla inglés. Y me encanta porque hace videos súper graciosos como que criticando a personas que... como personas famosas que hacen musicales. Son varios videos que dicen These kids must be stopped. Y me encantan esos videos. También hace con otras personas de como que... tal persona me criticó y así. Y son súper divertidos los videos. También se los recomiendo demasiado. ¿Y aplicaciones favoritas? Tengo a Musical.ly que es una aplicación que me encanta porque puede ser como videos así con música que como que... y haces un lip singing como que intentas imitar la música. y me encanta esa aplicación. Podría pasarme horas estando ahí y les juro que no me aburriría. También aparte de videos de donde se pueden hacer así imitando la música. También hay videos de comedia que son súper divertidos. Así que simplemente les recomiendo musicales. Es una aplicación hermosa. Se las recomiendo muchísimo. Y yo también tengo uno por si me quieren seguir. Estoy como Yohananana que también les estaré apareciendo por acá mi nombre. Y yo pues... soy principiante en esto. También hay otra aplicación que me encanta es Crossy Road que es de... no sé si la conocen pero a mí me encanta. Es de un pollito que está intentando cruzar la calle. Y no sé, es súper adictivo. Es como que empiezas jugando y después ya no puedes parar. Miren, este es el juego. Ay, y así tienes que evitar los carros. Así. Y tienes que evitar... Ah, ¿ves? Ya he muerto. Tienes que evitar a que los carros te atropellen. Canciones favoritas del mes. Tengo dos canciones favoritas. La primera es I Think I'm In Love de Kat Dalia que es una canción hermosísima y esa chica canta hermoso. La verdad es que nunca había escuchado sus canciones pero esta la escuché y es... Me encanta, me encanta, me encanta. Mi segunda canción favorita es Six Seven Nine de Ferry Wap que es hermosísima. Últimamente he estado escuchando como este tipo de canciones. He descubierto muchísimas canciones gracias a Musical.ly por eso es una también de mis aplicaciones favoritas y aquí les dejo un pedacito para que la puedan escuchar. Y ustedes se pueden decir en los comentarios cuál es su canción favorita. También otra cosa que me gustó demasiado este mes ha sido esta colonia que la he estado usando desde casi fin de mes pero cuenta como este mes. ni siquiera estaba grabando me di cuenta que esta colonia huele súper bien. Es de Victoria's Secret que se llama Secret Escape que me lo trajo mi tía de Estados Unidos que huele súper bien y me encanta. es como dulce. Dice Cher fresia y guava ah es de flores es como de fresa con flores y miren ya va hasta la mitad pero como les dije huele riquísimo ah miren huele bueno no pueden pero y a este perfume no soy de ponte puntajes pero bueno a este perfume le doy un 8.5 de 10. Bueno eso fue tan por el video de hoy espero que les haya gustado muchísimo si fue así no olviden darle like comentar que les pareció y suscribirse en el botón rojo de acá abajo si eres nuevo en este canal recuerda que tengo redes sociales como Musical.ly Instagram Snapchat y un canal de vlogs que todos los links estarán en la descripción y bueno nos vemos el próximo domingo con un nuevo video chao los amo chao chao